Luke Skywalker, uno de los grandes personajes de la saga Star Wars, ha sido arrestado en la vida real. Luke Skywalker existe en la vida real y ha sido arrestado. Arresten a Luke Skywalker y Mark Hamill se burla de él. Mark Hamill, el actor de Luke Skywalker. A ver... La ficción esta vez, por decirlo de alguna manera, ha superado y ha pasado a la realidad. Luke Skywalker sí existe y fue arrestado. Una pareja fanética de Star Wars cuando tuvo a su hijo decidió ponerle en honor a la saga de Star Wars. Luke Skywalker, es decir, una parejita muy fan de Star Wars diciendo, ah, yo soy fan de Star Wars y yo no sé qué. Entonces, tuvieron su hijo y le dijeron, le vamos a poner Luke Skywalker. Por eso Luke Skywalker sí existe en la vida real, porque a alguien le pusieron Luke Skywalker. Pero resultó que el joven Luke Skywalker, verdadero de 21 años, por decirlo en palabras metafóricas respetando a Star Wars, decidió unirse al lado oscuro. Él, pues nació y vive en Jones City, y bueno, fue arrestado en 2017 por robar 46 señalaciones de tránsito con sus amigos. Es decir, Luke Skywalker ha hecho vandalismo con sus amigos, de veras. Ya sabemos, obviamente, no es el look de las películas, pero existe alguien que se llama así. Entonces, Luke Skywalker ha hecho vandalismo y ha sido arrestado. Poco después de esto, fue detenido por la policía local. Esta semana, el joven Skywalker tuvo una nueva cuenta por violar su libertad condicional, porque incide por aquel incidente que hace un año atrás, por haber robado 46 señales de tránsito, le dieron libertad incondicional, la rompió y volvió a ser arrestado. Mark Hamill, el actor de Luke, opinó al respecto. Él dijo, el único crimen real que el señor y la señora Walker fue que nombraran a este pobre tipo, así desde el principio, escribió Hamill en Twitter. También incluyó que el hashtag, no lo sé pronunciar, además, es muy bajo para ser un strung trooper. Bueno, este es el joven. Tampoco no está tan alejado de parecerse a Luke Skywalker, pero bueno. Bueno, pues no olviden dejarme su like aquí en el Merceta Darío, mi canal de juegos de información. Suscríbanse, este canal es de juegos de información, lo acabo de decir. Y activen la campana, porque cuando activen la campana, a YouTube les envío una notificación de que subí un nuevo video. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, Fabricio, ¿cómo estás? Oye, Diego, próximamente te hago tu gameplay, lo voy a grabar. Y Fabricio, ya hablamos. Y pues muchas gracias por sus participaciones en los comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. Y en este video, dejen un comentario diciendo que los salude, si quieren que en el siguiente video los salude. Así que si quieren que en el siguiente video los salude, dejen un comentario aquí diciendo, salúdame por favor, Darío. Y los terminaré saludando. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Y nos vemos. Hasta la próxima.